Bueno, vamos a comenzar hablando de infertilidad. Cuando se busca el embarazo, el embarazo no llega, esto comienza a preocupar. ¿Y cuándo es el momento en el que la pareja debe pedir ayuda profesional? Y hemos invitado a un especialista, al doctor Pablo Bracalenti, de Neoclínica. Doctor, bienvenido. ¿Qué tal, Vanina? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días para la audiencia también, el equipo técnico. Y nosotros también, doctor, si me permite, a través del Facebook nos damos cuenta de que es un tema, lo colgamos, y tiene muchas lecturas, o sea que el tema preocupa, pero es como que la gente no deja consultas, es un tema un poquito tabú, preocupa preguntar, no se sabe si al buscar el embarazo, el embarazo no llega, si es una cuestión normal, si... ¿Qué pasa? Es un tema que cuesta hablarlo, ¿no? Es un tema que cuesta, es un tema que cuesta, habíamos la vez anterior hablado un poquito del tema, y decíamos que bueno, para la gente hablar de infertilidad es un tema que genera pudor o prurito, porque se siente diferente. Entonces, las consultas, no solo las consultas en el Facebook, sino que son un reflejo de lo que ocurre en la vida real. La consulta tarda, muchas veces recibimos en el consultorio parejas que tienen mucho tiempo de búsqueda de embarazo y no lo logran, y sin embargo demoran la consulta muchos años. Como habíamos hablado la vez anterior, definíamos la infertilidad como la falta de embarazo en una pareja que tiene relaciones sexuales adecuadas luego de un año. Luego de un año. Luego de un año. Luego de un año. O sea, una pareja tiene que tomarse hasta un año para buscar. Esto es un número arbitrario en realidad, también depende mucho de cada caso particular. Claro, pero como, digamos, protocolarmente se espera un año. ¿Por qué? Porque dentro del año el 85% de las parejas sin problemas de reproducción se pueden embarazar espontáneamente. Claro. Y si esto no ocurre después de un año, también es el momento de decir, bueno, hay que pedir ayuda profesional. Sí, digamos, salvo que haya algún otro problema de salud subyacente que las personas conozcan, algún problema clínico, endocrinológico, metabólico. Es decir, problemas con las hormonas, problemas de sobrepeso o algún otro problema de salud. Bueno, en esos casos se recomienda consultar mucho antes. O, lo que es mejor aún, hacer una consulta preconcepcional. Ah, sí. ¿Y eso cómo sería, doctor? La consulta preconcepcional es simplemente acercarse al consultorio del médico ginecólogo, o del urólogo, eventualmente, si es un varón o en pareja. Y, bueno, preguntar a ver si hay que hacer algún estudio, pedir un control de salud más o menos integral, complementario con lo que uno hace con el médico clínico, y ver si hay alguna causa subyacente antes de empezar a buscar. Justamente para que la pareja no pierda tiempo en una situación que sabemos que no va a llegar. Claro. Eso sería lo ideal, ¿no? Eso sería lo óptimo. Lamentablemente... Pero me parece que no se hace, ¿no? No, no. La cantidad de parejas que consultan para hacer una buena preparación preconcepcional son escasas. Las contamos con una mano. Y me parece que deben acudir más a consulta las mujeres, ¿no? Bueno, sí, sin duda. Cuando el embarazo ya, después, ¿no? Que prueban y el embarazo no llega, me parece que las mujeres son las que acudan. Sin duda. La primera que consulta, sí, en la inmensa mayoría de los casos es la mujer. Como habíamos hablado, la mujer carga con el estigma de la fertilidad, digamos, prehistóricamente. Claro, como que si no se produce un embarazo, la responsable es la mujer. Antropológicamente, la imagen de la mujer, habíamos dicho, es la imagen de la fertilidad. O sea, siempre se representa la fertilidad como una mujer. Y entonces, cuando la pareja no logra el embarazo, la que primero consulta, digamos, cargando la responsabilidad, es la mujer. Cuando dijimos la vez anterior, que la consulta debe ser en pareja. O por lo menos, simultánea. Claro. Porque, ¿qué dice su experiencia, doctor? ¿O qué dicen las cifras? ¿En cuanto a responsabilidad? No. ¿Es más del hombre? No, en absoluto. ¿O de la mujer? No, en absoluto. Lo que se sabe por todos los estudios, globalmente, esto es a nivel mundial, más o menos las causas de infertilidad están repartidas. Un 30% puramente femeninas, un 30% puramente masculinas. Hay más o menos entre un 30 y un 35% que son mixtas, y entre un 5 y un 10% que son no detectables. Existen también causas no detectables, nosotros tratamos de abocarnos a identificar la gran mayoría, siempre yendo de menor complejidad, o sea, yendo de lo más habitual a lo más raro, para no someter a la paciente a estudios muy invasivos o muy complejos, o muy costosos eventualmente, que se piden en última instancia. Bien, cuéntenos doctor, ¿cuáles son las causas de infertilidad más comunes? Bueno, dentro de lo que son las causas femeninas, tenemos causas que son de origen anatómico, es decir, por algún problema en la forma o en la disposición de los órganos genitales. Tenemos causas que son de origen funcional, es decir, cómo se forma el óvulo, cómo se expulsa del ovario y las hormonas que están relacionadas con ese evento. Y después tenemos un montón de otras causas que son metabólicas o endocrinológicas, es decir, problemas hormonales, no estrictamente ginecológicos, por ejemplo, hipotiroidismo, hiperprolactinemia, alteraciones en el metabolismo del azúcar, no necesariamente una glucosa, sino a veces hay estadios previos a la diabetes que influyen en la incapacidad de lograr un embarazo. Bien, ¿y por parte del hombre? Por parte del hombre tenemos nuevamente lo que son las alteraciones anatómicas, es decir, obstrucción de los conductos, alteraciones testiculares o alteraciones de la próstata, es decir, lo que es la vía seminal, y después tenemos alteraciones funcionales que pueden ser relacionadas a la formación del espermatozoide, a las hormonas que están involucradas en la producción regular de espermatozoides, o después causas espermáticas propiamente dicho, es decir, algún factor que lleva a que estos espermatozoides sean de forma anormal o de función espermática específicamente insuficiente o anormal. Bien, ¿son muy largos los estudios que hay que hacer para llegar al diagnóstico de cuál es la causa de la infertilidad? En el hombre básicamente el estudio es mucho más sencillo porque se logra a través de un espermograma que puede tener determinados complementos, pero siempre es un espermograma. El hecho de ya contar con una eyaculación y poder estudiarla permite ver que la vía es permeable, es decir, que los conductos están bien, que el semen puede salir hacia el exterior, y después estudiar específicamente esos espermatozoides, desde lo estructural, es decir, la forma, lo funcional, y después eventualmente se le pueden hacer estudios más complejos como detección de destrucción de espermatozoides espontáneamente o de algunos moleculares que son más complejos, pero que bueno, se pueden hacer, y es un solo estudio. Bien. Después hay que buscar las causas de por qué ese esperma está alterado. Claro, claro. En la mujer es un poco más largo siempre porque se estudian primero causas anatómicas y causas funcionales básicas, y en función de eso, bueno, se puede seguir estudiando en mayor complejidad. Bien, pero para cada una de estas problemáticas hay una solución, hay un tratamiento para lograr ese embarazo tan deseado, así que, doctor, yo le voy a pedir si nos puede acompañar el sábado próximo. Sí, por supuesto. Porque estos tratamientos se realizan acá, en Río Cuarto, en Neoclínica, y bueno, entonces lo esperamos el sábado próximo, doctor. Bárbaro, nos vemos entonces, nos esperamos la semana que viene. Bueno, muchísimas gracias, doctor Pablo Bracalenti, de Neoclínica. Gracias.